Patrick, ¿cuándo vas a doblar la canción de Assassin's Creed 3? ¡Cállate! Hace casi un año, Smosh lanzó la canción Ultimate Assassin's Creed 3 y hasta el día de hoy siguen preguntando si la vamos a sacar en español ya que en ese entonces, por diversos motivos, no pudo ser doblada ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete! Cuántos idiotas hoy mataré, en mi camino no te metas que disparo tus flechas sin tener compasión, Tomahawk Chuck, it's my death blow Cuántos idiotas hoy mataré, en mi camino no te metas que disparo tus flechas sin tener compasión, Tomahawk Chuck, it's my death blow Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Este botón a Nueva York, tramando mi maldad Mi capucha no me deja ver ni la luz, camino sin parar Ya atacó por detrás, con mi cuchilla secreta te voy a apuñalar saltando desde el edificio, como lo hace Superman Busco a tu mamá en el mundo para poder escapar, alcanzar la mejor carne para mí ¿Qué? Los hombres tienen que comer Cuántos idiotas hoy mataré, en mi camino no te metas que disparo tus flechas sin tener compasión, Tomahawk Chuck, it's my death blow Cuántos idiotas hoy mataré, en mi camino no te metas que disparo tus flechas sin tener compasión, Tomahawk Chuck, it's my death blow Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Al rimar soy el rey, sentirás aquel crujir de mis chistes de madera y el calor de mi fusil Revolución aquí, más carne para mí Me gustan mis pelucas, mis boxers no usas flip No podrás contra mí, no lo ves Carro sin caballos van a vuelan por doquier Como Delaware hijo, me monté en su opinión Entré mi cara en el dólar cuando acabe esta canción Cuántos idiotas hoy mataré, en mi camino no te metas Que disparo tus flechas sin tener compasión, Tomahawk Chuck, it's my death blow Cuántos idiotas hoy mataré, en mi camino no te metas Que disparo tus flechas sin tener compasión, Tomahawk Chuck, it's my death blow Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Y si no te suscribes solo tendrás que imaginarte un grande jugoso pedazo de péndulo